Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un vídeo más del canal. Vamos a hacer un maquillaje inspirado en flores, inspirado en la primavera, inspirados en el calorcito, inspirados en los colores vivos y es que compré hace muy poquito en Corazona, no sé si lo enseñé por aquí, la paleta bueno, pues una paleta de estas chiquititas porque Belén, una alumna de la academia y seguidora del canal me regaló estas, bueno, pues me regaló como cinco sombritas de Corazona y yo pues me compré esta naranjita tan bonita y bueno, pues para ir acoplándolas entonces, una de las alumnas de la academia se inspiró para hacer un maquillaje, se inspiró en una flor y fue un tulipán amarillo y naranja súper bonito y es que hemos estado dando, en el curso que estamos dando en la academia virtual hemos estado dando difuminados con colores vivos y bueno, hice una combinación bastante llamativa y que quedó, pues dio un resultado súper bonito que gustó mucho eso dio conversación y dio que hablar en el plan de lo que nos podemos fijar en paisajes, flores para poder inspirarnos a la hora de maquillarnos más que nada porque mezclamos colores que vemos en las flores y que vemos en el campo y que vemos en infinidad de sitios sin darnos cuenta perdón porque no paro de estornudar yo me he inspirado en el maquillaje que hizo mi alumna inspirándose en una flor y voy a usar la paleta o sea, perdón, la sombra de Corazona que compré hace muy poquito que es verdad que ya la tenía yo en mente porque sabéis que a mí los naranjas y los amarillos me gustan muchísimo y cuando llega primavera y verano sobre todo la primavera que yo veo los campos con esas florecitas tan chiquititas amarillas que salen esas flores naranjas son colores que me llaman muchísimo la atención me gustan, a mí me gusta mucho el naranja y me gusta muchísimo el amarillo y ya muchas de vosotras lo sabéis y bueno, pues nada Esperanza desde aquí te mando un beso me voy a inspirar en tu maquillaje y vamos a comenzar con la preparación de la piel mientras os cuento cosas de las que yo os quiero hablar Bueno, como veis me he vuelto a constipar porque bueno, pues una vive, sale a la calle y sobre todo duerme sobre todo duerme con una persona que trabaja de canal público Bueno, me voy a ir preparando la piel mientras os voy contando una cosita Yo hace muchísimos años os hice un vídeo ¿vale? Yo llevo muchos años en Youtube para las nuevas incorporaciones os cuento ¿vale? Yo llevo muchos años en Youtube pero claro, no ha sido mi mayor fuente de trabajo es decir, yo soy maquilladora yo he dado muchísimos cursos soy asesora de belleza yo hago muchísimos más trabajos independientemente de Youtube Youtube me ha ayudado muchísimo a darme a conocer y a que la gente me vea como es, bueno pues como es mi estilo a la hora de maquillar y como suelo trabajar la verdad es que en ese aspecto ayuda muchísimo, ¿no? a darte a conocer me voy a dar el contorno de José Arganur que me gusta un montón pero ¿qué pasa cuando ¿qué pasa cuando realmente quieres expresar lo que sientes? o quieres tener una libertad de expresión muy abierta pues que no todo el mundo te entiende y corriendo te critica te cuestiona y ya no es solamente que cuestione o critique la publicación que estás haciendo o sea, es que hay que tener un cuidado con las publicaciones que hacemos tremendas sino que ya cuestionan tu persona y no todo el mundo está preparado para esto de hecho yo con todos los años que llevo haciendo Youtube no estoy preparada para ello me voy a aplicar este serum que a mí me gusta mucho es de Madagascar Centella Ampoule y no es un aceite ¿vale? pero es una es como un liquidito un poquito más espeso pero sí que te da mucha hidratación me encanta me gusta muchísimo sobre todo a la hora que cuando llegue la primavera yo en invierno intento usar otro tipo de serum ¿vale? que me gustan más pero yo creo que cuando llegue el calorcito le voy a dar mucha caña a esto pues eso tenemos muchísimo cuidado a la hora de expresarnos yo sobre todo voy siempre con pies de plomo y siempre midiendo las palabras y siempre tengo que andar con muchísimo cuidado a la hora de explicar las cosas para que no se malinterprete ¿por qué? porque corriendo se nos juzga y digo se nos juzga porque yo no soy una persona de juzgar tan a la ligera a la gente entonces estoy en este momento en el otro lado en el que se nos juzga muy deprisa sin conocernos de nada sin analizar la situación sin analizar la publicación sin ver simplemente se nos juzga vemos otras cosas o se ven otras cosas o se comparan ¿no? con otras influencers sin analizar un poquito ¿vale? ni meterte en el contexto de bueno pues cómo es esa persona que está haciendo esa publicación la filosofía que tiene su ética personal no se la conoce y ya corriendo se está juzgando entonces el estar aquí detrás de la pantalla requiere una fortaleza psíquica impresionante y requiere también una valentía del que no todo el mundo tiene porque claro comentar criticar juzgar lo hacemos todos muy fácil detrás de un nick que no sabemos si es tu nombre o no es tu nombre pero claro siéntate aquí delante da la cara y muéstrate tú hay que ser muy valiente y hay que tener la cabeza muy bien puesta para poder gestionar luego según qué críticas críticas constructivas que te ayudan a crecer críticas maliciosas que van para hacerte daño críticas que simplemente no es que tengan malicia pero por la forma en la que nos han educado lo dejamos ahí y bueno no todos los días tenemos la capacidad de aguante porque somos seres humanos y no todos los días tenemos esa capacidad de aguante para poder gestionar todo eso entonces subir en instagram publicaciones supone hoy un riesgo de vida es como que a ver cómo lo hago cómo lo digo que no se ofenda a nadie que no se malinterprete chicas las que me conocéis de hace tiempo sabéis que yo cuando recomiendo algo a la ligera lo digo lo recomiendo pero cuando no simplemente lo uso muestro cómo lo uso para que podáis ver cómo queda como por ejemplo los nuevos vídeos que he puesto ahora voy a utilizar la face on body de maca en el tono N2 ¿vale? el tono N2 que es un neutro me la cogió el otro día Blair y se lió a mordiscarme el tapón menos mal que tengo más productos por ahí y bases vacías y he podido rescatar un tapón para poder tapar mi bote Blair tiene un peligro tremendo entonces creé estos dos estas dos secciones en el canal para que se diferenciara para que diferenciarais cuando y yo lo digo yo esto es una recomendación o esto he comprado esto vamos a ver qué tal funciona voy a mostrar cómo funciona qué tal que queda en la piel o cómo se trabaja que son los vídeos que hago de al detalle y los vídeos que hago de analizando de vez en cuando tengo que parar para sonarme porque se me sale el moquillo yo ahí intento no dar mi opinión personal e intento no decir si me parece maravilloso si es estupendo si me gusta mucho intento no decir nada simplemente ser lo más objetiva posible y analizando el producto mirando bien cómo funciona el producto en cuestión a maquillaje o en cuestión a cosmética según lo que sea y ya está para dar la información más breve concisa y que podáis vosotras bueno pues decidir podáis vosotras decidir si es un producto para vosotras o no y si estáis pensando a lo mejor en comprarlo porque lo veis por ahí pues saber o bueno a veces estamos confusos y decir pues no sé si comprármelo o no comprármelo yo espero que con esos vídeos ayude pero en Instagram esto no se puede hacer y en Instagram normalmente tú haces una publicación y todo y ya la gente da por hecho que es una recomendación y no 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 siempre son recomendaciones simplemente son experiencias yo como siempre os voy contando también mi experiencia pero si entiendo del 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 producto os puedo ir contando un poquito más vale entonces es muy complicado hoy en día crear contenido chicas muy complicado muy complicado yo por eso con el tema de mi academia me siento libre porque hablo con un pequeño grupo me siento libre de expresar las cosas siempre también voy con cautela de no ofender a nadie porque claro nunca se sabe siempre hay que tener cautela y ser diplomática para no para no ofender a nadie porque por supuestísimo no es mi intención ofender a nadie pero luego también cuando recibes comentarios es que no tienen miramiento en ofenderte a ti no sé es que me parece me parece también ya no una falta de respeto sino de ser muy poca persona o sea es que hay animales que se comportan mejor que los seres humanos entonces tener que estar atacando a la gente en las publicaciones porque tú no piensas igual y lo atacas porque das por hecho cosas vale no perdona aunque tú no estés delante de esa persona no te dirijas a esa persona escondida detrás de una pantalla vale a mí me encantaría le estoy dando con la brocha al revés así decía yo a mí me encantaría que todas esas personas que dejan comentarios ya sea en Instagram en Youtube te la encontrases por la calle y realmente te lo dijera en la cara ahí es donde se ve realmente la valentía ¿no? bueno pues se pasa mal se pasa mal yo sé que hay que hacer oídos sordos no hay que echar cuenta quédate con lo mejor por supuesto que nos quedamos con lo mejor siempre nos quedamos con los buenos comentarios siempre nos quedamos con la gente que realmente te da ese cariño y que tú ves que todo lo que tú creas aquí merece la pena seguir haciéndolo pero chicas cuesta muchísimo ¿eh? cuesta mucho seguir seguir y no obviar o no tener en cuenta esos comentarios que has estado leyendo y que yo estoy hablando a rasgos generales ¿vale? porque yo gracias a mi comunidad yo no tengo a mí nada me quita el sueño es verdad yo sé de gente que incluso ha tenido hasta depresión ¿vale? y sé de personas que no lo llevan bien que no lo llevan bien que no lo entienden y bueno entonces a mí cuando me dicen quiero abrirme un canal quiero compartir ¿vale? pues lo primero que te tienes que preparar es psicológicamente prepárate psicológicamente para todo lo que te pueda llegar tanto para lo bueno tanto como para lo malo ¿por qué? porque lo bueno incluso también tienes que controlarlo para que no se te suba la espumita de la cabeza ¿vale? y no te vengas arriba y lo malo saber gestionarlo y saber dirigirlo porque es que vamos te puedes pegar un batagazo importantísimo me voy a poner bueno me he neutralizado la ojera con el corrector de Bobbi Brown y ahora con el corrector el skin nunca me acuerdo best skin ever glow de Sephora voy a igualar con el resto de la piel entonces pues claro es muy complicado muy complicado poder llevarlo todo para adelante saber gestionarlo todo y a veces pues se te cruzan también los cables a ti porque eres un ser humano y no no gestionas bien los comentarios yo muchas veces tengo que los leo leo comentarios que digo no sé por dónde tomarlo o sea como evidentemente cuando tú lo lees no es lo mismo que cuando lo escuchas por ello yo soy mucho de enviar audio ¿vale? porque cuando voy a decir algo que yo pueda ver o creer o pensar que se puede malinterpretar yo a esa persona le mando un vídeo por whatsapp por telgrán por lo que sea y o un audio ¿vale? para que me vea la cara de la manera que yo se lo digo y claro no sienta mal no sienta mal ¿vale? porque se lo puedo decir con todo mi cariño ¿vale? con una gran sonrisa y a lo mejor le puedo decir lo mismo que me van a decir a mí pero como claro yo lo leo un comentario pues me puede sentar no me puede sentar muy bien que digamos entonces yo lo leo digo venga Marina va me espero un día o dos y ya luego contesto pero es que a veces es complicado es muy complicado gestionar cosas y gestionarlo todo y ser influencer cuesta muchísimo trabajo o sea es como que muy en fin chicas que esto es súper complicado que yo lo que noto es que no tenemos una libertad de expresión realmente tenemos que andar con mucha cautela según para qué decir las cosas sin embargo vosotras que estáis detrás sí que tenéis una libertad de expresión a la hora de decir las cosas y hay muchas personas que dicen dejo un comentario y se quedan tan pancha y nosotros como estamos aquí que nos estamos viendo somos personaje público estamos como obligadas a recibir todos esos comentarios a veces con insultos os digo que que yo me siento súper afortunada porque no he tenido que lidiar con eso pero veo compañeras que es como que válgame Dios válgame Dios ay el otro día hablando con Noelia de la pinturera no sé si vosotras habéis sido de lecturas de blog yo hace muchos años tenía un blog que era un paseo por mi tocador un blog en el que yo la verdad disfrutaba muchísimo fueron mis comienzos fueron mi bueno pues mi primera toma de contacto con el mundo beauty a través de internet y y bueno a través de mi blog conocía a muchas personas que igual que yo tenían un blog de maquillaje como puede ser la pinturera vale que lo lleva Noelia y Noelia también está Beatriz ay como se llamaba el blog de Beatriz entonces tenían blogs como yo pues ahora también se mueven por Instagram y bueno pues una de ellas pues ha creado una cuenta muy chula la que bueno me gusta porque hace reflexiones reflexiones que me gustan a mí verlas y tal y claro recibe comentarios con insultos incluso y es como de verdad que merece la pena tener que movernos así si no te gusta lo que ves simplemente no tienes que seguirla dile a Instagram que no te muestra su contenido y ya está entonces es muy fácil insultar vale insultar o dejar tu perla bajo un seudónimo que bueno que legalmente tú lo denuncias y pueden dar con ello es decir cuando ya es algo muy la mayoría de las veces no merece la pena meterse en esas historias pero no sé habrá gente que incluso recibe amenazas no sé no tengo ni idea yo Dios me libre definitiva que hay que pensar muchísimo las cosas que se dicen como se dicen porque lo mismo te tiran flores que también te tiran piedras y claro las flores todo el mundo las recibe muy bien pero las piedras duelen entonces hay que tener mucho cuidado de cómo te expresas cómo 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 haces ciertas publicaciones y a esto me refiero a que a mí me da igual que sean publicaciones tipo colaboración pagada o colaboraciones que no sean pagadas pero son colaboraciones o simplemente compartes algo tuyo personal no sé es que me da igual da lo mismo porque criticarte van a criticar de cualquier manera en fin bueno pues ya he sellado con los polvitos hidratin de Bel que me están gustando un montón y me voy a dar el bronceador bueno esto es bronceador que yo no os he enseñado este bronceador es de Bissart y es una monería de bronceador hay dos tonos este es el más clarito vale voy a coger la brocha bronzer de José López que es la JL520 y voy a ir primero a toques para que se adhiera bien a la piel este por ejemplo para pieles claritas va muy bien pero como todo es modulable entonces a mí me permite ir dando un poquito de más colorcito pero siempre se va a mantener en ese tono natural os voy a decir el tono os he dicho que este es el más clarito este es el Noish vale Noish de Bissart y también tengo el colorete que todavía no lo he estrenado uno más oscuro y otro más clarito que a mí me encantan los naranjas ya os lo he dicho así que voy a aplicar el colorete con una brocha como no lo he probado todavía y no sé la pigmentación que tiene voy a coger esta brochita que esta es de Smashbox vale y que es muy flexible tiene muy poquito pelos muy poco compacta con lo cual me va a dejar el colorete más difuminadito voy a ir primero por el más por el más clarito ahí deja un tono como peach no voy a dejar secar mucho la prebase así que voy a ir siendo rápida porque la sombra de corazón no aporta mucho color que digamos Fisalis o Faisalis no Fisalis Fisalis ahí creo que veis el color ¿qué pasa con estas sombras de corazón? pues que en el momento en que rompes el pigmento con el brillo el brillo se separa porque tiene esa purpurina la sombra es preciosa pero tiene esa purpurina que se como que se desdobla como que se separa entonces voy a ir a toques así antes de que se me seque la prebase si pusiéramos también una sombrita en crema pues funcionaría muy bien pero no tengo ninguna sombra en crema así que tira naranja y me apetecía probar la sombra por sí sola ¿vale? ahí esta sombra la voy a dejar así en el párpado móvil tal cual y tiene que ir bien como impregnada porque si no en el momento en que empecemos con el pincel a darle ahí brochazos el brillito se desprende voy a poner de MAC soft soft ocre no soft brown soft ocre es una sombra en crema es un paint pot soft brown es un tono melocotón no es melocotón miento es como un marrón ¿vale? es como un cafecito con leche café con leche pero de base de su tono de base melocotón ¿vale? y da mucha calidez voy a darla por esta zona con mucho cuidado y este pincelito que no es muy abierto y me va a ayudar a ir marcando en esta zona también hubiéramos podido poner esta sombra antes ¿vale? sobre todo para ir a círculos aquí en esta zona que es donde ahora voy a trabajar el delineado con el mismo polvito que he usado para sellar el rostro voy a coger un poco y como tiene ese toque ligeramente amarillo o vainilla lo voy a dar en la parte interna porque no he cogido sombra sombra para dar ni en el arco ni en la parte interna una sombra marrón chocolate o un tono expreso como puede ser esta de Kiko me gusta bastante porque es muy pigmentada me la descubrí una compañera Beatriz del canal tiene no no tiene canal su cuenta en Instagram es vega make up vale y con un pincelito recto voy a ir haciendo una línea en sombra vale aquí cierro el ojito para ir marcando y aquí sí que voy a ir difuminando un poco hacia adentro con un pincelito de punta así de delinear voy a coger un headliner en un tono chocolate que tengo de Bobbi Brown es una lástima porque funcionaba muy bien pero se ha secado y yo con este marrón chocolate voy a ir marcando más pegadito todavía vale guiándome un poquito con la sombra la línea que he marcado con la sombra pero claro ya ahora a dar más intensidad voy a ir pegando más en el ojo o sea en arras de pestañas estaréis de vacaciones estáis de vacaciones andáis por vuestras ciudades Madrid no sé cómo está porque no he bajado no he bajado a Madrid y no sé cómo está normalmente en Semana Santa viene muchísima gente y voy a ir dando un poquito así ligeros barriditos para ir difuminando vuelvo a coger la sombrita marrón chocolate con este pincelito para ir sobre todo en el borde y ya con este pincelito de difuminar le doy unos toquecitos para que no se me quede como esta zona es tan conflictiva con el tema de los pliegues pues la verdad hay que ir un poquito contento y ya con el pincel y ya con el pincel más finito voy a ir dando la puntita a ras de pestaña con lo que va quedando de la gel liner marrón en esta zona para ir haciendo el ojo más simétrico más simétrico no más ahí más marcadito y ahora con un pincelito recto pues voy tirando hacia afuera ahí para definir un poquito veis lo que os digo se me ha se ha desprendido muchísima purpurina de la sombra la sombra de ojos veis es como que tiene muchísima purpurina y esa purpurina al difuminarse bueno pues ahora mismo la tengo toda esparcida por aquí no sé si llegáis a ver veis toda esparcida por aquí e incluso también la tengo esparcida por aquí voy a maquillar la línea de agua la voy a poner con el lápiz verde de etnia ahí bueno pues esto que os he compartido es más que una reflexión también o cositas que yo pues quiero compartir con vosotras para que también no todas porque yo sé que no todas que pensáis así o la gran mayoría de de mi comunidad me conoce porque me conoce de hace mucho tiempo y sabe como soy y sabe que soy incapaz de hacer muchas cosas pero hay mucha gente que no me conoce y bueno pues simplemente es una reflexión para que se pueda entender cómo se ven las cosas desde aquí adentro ¿vale? ¿por qué? porque mirad os voy a contar una cosa en ese lugar estamos todos ¿vale? en ese lugar detrás viendo vídeos estamos todos porque todos consumimos redes todos consumimos youtube pero en este lugar solamente estamos los que creamos contenido entonces yo yo personalmente me pongo muchísimo en vuestro lugar porque yo también soy usuario y por eso os entiendo y por eso os comprendo en muchísimas ocasiones estoy usando esta máscara no es waterproof es coreana pero me ayuda a mantener la curvatura que me deja el rizador porque es que mi pestaña cada vez está más saborea sé que siempre digo lo mismo pero claro como cada vez que me maquillo me tengo que poner máscara pues todos los días me encuentro con lo mismo una papeleta mundial tenemos voy a dar un poquito aquí yo lo único que quiero en mi canal y en mi perfil de instagram es buen rollo porque yo lo que quiero es compartir cosas bonitas yo lo que quiero es que nos podamos aprovechar de lo que de lo que nos pueda interesar vale si hay un descuento si hay una promoción si han salido productos nuevos yo que sé cositas que voy descubriendo que son beneficiosas para firmadura no sé independientemente de si me la he comprado yo independientemente de si me la han regalado independientemente de si me la han mandado para hacer una colaboración es que realmente no os imagináis también al menos yo por mi parte yo no sé lo que hacen los demás no puedo saber cómo hacen los demás yo sé que hay muchas cuentas que bueno pues se publicitan cubierta o que no son sinceras lo sé no lo sé porque yo soy usuaria también pero yo no quiero eso para mi gente yo no cree youtube ni instagram para eso la verdad es que no y a mí me daría muchísima vergüenza que me pusieran la cara colorar no me merece la pena porque al fin y al cabo yo soy profesional y yo trabajo de mi profesión vivo de mi profesión como de mi profesión y evidentemente a mí no me merece la pena ni mentir ni engañar ni nada de nada o sea es que no me merece la pena las mentiras tienen las patas muy cortas y y no me merece la pena el interés pues todo el mundo nos movemos por interés evidentemente que hay un interés económico detrás claro que sí pero siempre y cuando en no faltes al respeto a nadie siempre y cuando seas sincera contigo misma y seas sincera con tu comunidad perfectamente se puede hacer todo a mí esto me ha costado muchísimo ojo también os soy sincera que me ha costado muchísimo porque yo era como que bueno yo era una negada una negada pero luego al final he podido ver que se puede hacer se puede hacer siempre seas honesta contigo misma y con tu gente puedes hacerlo porque lo mismo que comparte con tu vecina de enfrente lo que te acabas de comprar que tanto te ha gustado puedes compartir otras cosas y ahora ya le doy el bálsamo y así ha quedado finalmente el maquillaje con el peinado así un poquito más estilo sesentero ha quedado así aretes así aretes doraditos y bueno pues así es como queda el maquillaje y nada más yo ya me despido por hoy del vídeo lamento la charla que os he metido pero creo que era necesaria para que podamos comprender a veces situaciones en el que en este lado también estamos algunos profesionales también creando este tipo de trabajo sin ningún ánimo de ofender simplemente de compartir y daros a conocer que no solamente soy youtubers y que no solamente soy influencer que también soy profesional del sector belleza y que bueno pues que cuando hablo hablo con propiedad y que intento siempre decir las palabras justas y necesarias para que no se malinterpreten las cosas nada más nos vemos en un siguiente vídeo chao